Si bien es cierto que la rentabilidad de los bonos venía corrigiendo en precio desde principios de septiembre, el resultado de las elecciones estadounidenses con la inesperada victoria de Donald Trump no ha hecho sino acelerar el movimiento de caída de los bonos estadounidenses y europeos provocando subidas en la rentabilidad de los mismos. El mercado está dando por hecho un fuerte incremento del gasto público una vez Donald Trump llega a la Casa Blanca con las presiones inflacionistas que ello traería consigo. De que por ejemplo la rentabilidad del boom en este momento cotiza los 0,35%, la del 10 años español en el 1,55% y la estadounidense en el 2,24%. Ante un escenario de mayor inflación las compañías que reparten jugosos dividendos pierden atractivo y de ahí el castigo que este sector, el de las utilities, está experimentando en los últimos tiempos. Técnicamente lo que tenemos delante es una importante caída de los títulos de Endesa tras acariciar recientemente los máximos históricos que enmarcó en 2015. Desde ahí se nos ha venido abajo con contundencia y por el momento lo tenemos intentando agarrarse a la importante zona de soporte que presenta en los 17,90-18 euros ante resistencia. En principio y en la medida en que no perfore los mínimos de la semana pasada en los 17,80 euros cabe apostar por un rebote hacia la zona de los 18,50 e incluso el hueco bajista de la sesión del miércoles en el entorno de los 18,95 euros. Ahora bien, la perforación de los mínimos de la semana pasada dejaría en la puerta abierta un escenario de continuidad bajista con objetivo de caída en el soporte de los 15,60 euros que es el hueco alcista de la sesión del 27 de junio.